Bueno, John, ¿sabes cómo te llegó el proyecto y cómo ha sido trabajar con Bambú, con Carlos Sedes? ¡Jo! Pues una maravilla, me siento súper agradecido. El proyecto me llegó por unas pruebas que hice y cuando me cogieron me dieron más información de que iba a trabajar con Carlos Sedes y que era con Bambú también. Y era mi primera vez en los dos aspectos y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Me siento muy afortunado. Bueno, has trabajado muy mano a mano con Ivana. ¿Cómo ha sido ocurrir con ella? Una gozada. Ivana ha sido una maestra, ¿no? Dentro de que nuestros personajes son muy diferentes, sí que siento que he aprendido mucho de ella y también, bueno, de Eduardo Blanco, de Pepe Sacristán. Teníamos un elenco de primera. Entonces, pues bueno, para mí, además de ser un honor, siento que he tenido la oportunidad de aprender mucho y de tener muy buenos compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.